Ahem El despertar Nada, nada Nada es como ayer Nada, nada Nada es como ayer Nada, nada Nada es como ayer Y me encuentro en un rincón Ahogada en diversión Entre cuerpos húmedos Sólo siento repulsión Y me cuesta respirar Es la sangre en mi interior Nada es como ayer Aunque crea en la razón Es más fácil destruirse Unas gotas de alcohol son Quienes decidir Nada, nada Nada es como ayer Nada, nada Nada es como ayer Nada, nada Nada es como ayer Y me encuentro en un rincón Ahogada en diversión Entre cuerpos húmedos Sólo siento repulsión Y me cuesta respirar Y me cuesta respirar Es la sangre en mi interior Nada es como ayer Nada es como ayer Y me cuesta respirar Y me cuesta respirar Y me cuesta respirar Es la sangre, es la sangre en mi interior Es la sangre, es la sangre, es la sangre en mi interior